Estamos ya de vuelta con más Zona de Juego, les recuerdo que tenemos un concurso el día de hoy con un videojuego a lección y gentileza de nuestros amigos de importadora Tronix de Zona Franca. Hoy día la pregunta es, ¿qué compañía Microsoft, Sony, Nintendo u otra compañía ha ganado tres veces la guerra de consolas en cuanto a ventas, todo eso, la famosa guerra de consolas? ¿Qué compañía ha ganado tres veces seguidas? Seguidas, tres veces seguidas. Así que escriben a ZonaDeJuegos.ikike.com nuestro correo. Bueno, hoy día seguimos con un videojuego clásico, uno de los primeros, yo diría, juegos Shutter de gran éxito que tuvo Microsoft en sus consolas. Me refiero a Halo 1. Vamos a las imágenes del trailer. Bueno, Halo 1, hecho por la compañía Bungie Studios, fue publicado por Microsoft el 15 de noviembre del 2001, imaginen esa cantidad de años que ha pasado. Bueno, es el primer juego de la franquicia Halo. Ha tenido versiones 1.01, 1.02 y así sucesivamente. Estuvo en Xbox, en Windows, en Max y también en Xbox 360. Esta misma franquicia, la misma parte. Un shooter en primera persona, que estuvo en CD room y en DVD. Que también se puede jugar con Max, con ratón. O sea, se puede jugar con mouse y también con el control de la Xbox. Bueno, el 2003 Microsoft puso a la venta las adaptaciones para los sistemas de Windows, por ejemplo, para las computadoras y para Mac también. Este juego ha tenido versiones para tanto la Xbox 1 como también para computadoras. Y hace poco, también hace algunos años, salió una versión remasterizada, que era el Halo Collection, para la consola de Xbox One. Que está a punto de salir al mercado en noviembre y ya está a la venta esta famosa. Bueno, Halo tiene el lugar del siglo XXVI. Bueno, la gente dirá, ¿dónde está esto? ¿Qué historia esto? Es un periodo en que uno asume el rol del jefe maestro, un soldado genéticamente mejorado, que es acompañado por contar una inteligencia artificial. Y a lo largo de esta historia uno se enfrenta a varios extraterrestres. Tanto en enfrentamientos directos de cuerpo a cuerpo, como a bordo de unas naves también y vehículos. Uno anda, de repente anda en un jeep, de repente anda en una nave volando. En general, Halo es un juego muy, yo diría, futurista, muy, muy absorbente, porque también envuelve un mundo muy amplio. Y que ha ido mejorando y ampliándose también gráficamente con mejores gráficas en las versiones de la Xbox One, por ejemplo. Es un juego que también tiene una música muy característica, muy de cinemática, muy de cine. Y eso le ha dado un éxito rotundo en todo el mundo. Halo es una de las franquicias exclusivas para las consolas de Microsoft, por lo tanto no la van a poder ver en Sony, no la van a poder ver en PlayStation ni en Nintendo. Así que, si alguien me dice por ahí, porque hay gente que ve el programa y se confunde un poco con esto. Es una franquicia exclusiva para las consolas de Microsoft. Hoy día también creo que juguemos un poco en vivo. Yo acá traje el día de hoy la Xbox One, que la estamos dando el día de hoy. Y con, bueno, esta está modificada, tiene un disco duro de mayor capacidad, etc. Y tiene, por ejemplo, el Top Spin, que es uno de los juegos de tenis, para mí, uno de los mejores juegos de tenis que he visto y que haya jugado. Y que incluso sale Chile, ustedes pueden ver acá en la pantalla, que dice, esto es un torneo de un mini pro, donde estaba el paraíso, Chile. Clay, que está en superficie de arcilla. Miren, vamos a elegirlo, acá podemos elegirlo, se puede jugar hasta cuatro personas, recuerden que tiene adaptador inmediato para cuatro personas. Podemos elegir acá, por ejemplo, vamos a elegir, a ver, a, bueno, para mí el maestro, el maestro, ¿quién era? Samples, ¿contra quién lo vamos a enfrentar? Puede ser contra Guggen, que es el Guga, o Marken Chan de Estados Unidos, o está también, está Korten, brasileño. Está también Grosgan, está Gambier, inglés, y Hewitt, por ejemplo. Ahora, de los, Guggen Korten, que creo que fue el segundo latinoamericano, el ser número uno del mundo. El primero fue Marcelo Río, el primer latinoamericano en ser el número uno del mundo. Y Guga Korten también lo fue, en algún momento. Fue un periodo también, periodo corto, igual que Marcelo Río, fue un año más o menos. Bueno, estos jugadores, para mí, emblemáticos. Samples, está considerado uno de los mejores juegos de la historia, junto con Roger Federer, sin ninguna duda. Le decían el Pistol. Mira, ahí podemos ver las imágenes, se ve buenísimo. Recordemos que es una consola de 32 bits, estamos hablando de la sexta generación de consolas. Mira, ahí se ve el Guga, listo desde atrás. Ahí está. Vamos a subir de volumen ahora, mira. Espera, vamos a subir de volumen. Ahí está, ahí le pegamos igual, mira. ¿Ves qué es esto? Los golpes son espectaculares. Oh, me mató. Mira, vamos a darle un poquito más de volumen. La repetición de la jugada, se golpea las zapatillas porque la silla se queda de pegada, uno se desliza con más dificultad. Acá hay que vietar un botón, una vez que sube la barra y para nuevamente, mira, acá lo mejoramos. Mira, ahí lo matamos, a ver. Buena, buenísimo. Mira ahí. 15 iguales. Vamos a jugar un game completo para que la gente pueda apreciar la gran calidad. No ha salido juego este tenis para Play 4, ni tampoco para la Xbox One. Menos para la Switch todavía, nada. Y los que nos gusta el tenis, estamos ahí jugando lo antiguo, no más. Buena, buen punto, mira. Pistol era diestro, pero tenía un res muy bueno. A una mano. Fuera, iguales, chura. Vamos a ver. Ahí está el Guga, Gustavo Cuerten. Recordemos que también hubo una versión de ahí de un juego donde salía Fernando González. El Virtua Tennis 2009. Juego hecho por SEGA. Que no ha sido considerado en la saga de Totspin, lamentablemente. Y ahora va a ser muy difícil que salga un jugador chileno, a menos que lo negocie. Deberían hacerlo, jugador chileno, creo que deberían hacerlo. Marcelo Río siempre se ganó el premio al limón, al más ácido de todo, al más pesado. Entonces va a ser difícil que salga una vez en una recopilación, a menos que tenga un cambio en su actitud. Si él quisiera, Marcelo Río, salir en un videojuego, él va a la compañía y le dice yo cedo mis derechos por un porcentaje tanto. Y lo harían, lo pondrían en el juego. ¿Ustedes creen que no? De hecho, en SEGA, SEGA sacó un juego de tenis donde salía un jugador chileno, decía Chile. Y era muy parecido al chino arriba, muy parecido, con moño y todo. En la época cosaba moño. Y obviamente que Marcelo Río, al parecer, se negó a estar en el juego. Y los japoneses igual lo pusieron, pero no con su nombre. Son inteligentes, son tontos. Al final decía Chile y salía con moño. Era un jugador muy parecido y también en Asurio. Jugaba dos manos al revés. Voy a traer ese juego también, lo tengo por ahí. Para SEGA SATU. A ver cómo vamos. Acá lo matamos, ¿ves? Buena. El primer juego lo ganamos, 1-0. Mira, seguimos un poco. Vamos ahora, yo para no aburrirlos, quiero también... Mira, quiero marcar esto para que la gente vea. ¿Qué? Espera, te deja como... Sí. Sí, ahí salí al menú. Vamos a ver el menú de este momento. Ahí está. Esta es una consola Xbox modificada, donde tiene un disco duro interno de, en este caso, 250 GB. Mira, podemos ver la temperatura en este momento del disco duro. Todas, se pueden ver muchas cosas. Hasta la fecha no la ha actualizado, hasta el 2002. Mira, y acá uno puede ver juegos y aplicaciones. Por ejemplo, juegos. Tenemos todos estos juegos instalados en el disco duro, en la Xbox 1. Llegar y jugarnos, sin problema. Y también tenemos, por ejemplo, esta Halo 2, Halo 1, Halo 2, Kawa X y los Kira Instinct emulador, que son los Kira Instinct que vimos en las máquinas de arcade. También tenemos instalados acá, por ejemplo, algunos emuladores de 64. Mira, algunos dirán, es posible jugar 64 de la Xbox 2. Miren, se los voy a mostrar. Aquí vamos a contar acá. Sino que las imágenes hablan más que mil palabras. Mira. Increíble, ¿no? Se pueden ver todos los... Bueno, un montón de juegos, no todos. De juegos de 64, por ejemplo. Vamos a meternos a Pyrton Wins. Para hacerlo más rápido. Un juego que salió con la consola de 64 y que se puede emular bastante bien a través de la consola de Microsoft, la Xbox 1. Que es capaz de emular Super Nintendo. Mira. El sonido. Escuchen. Perfecto. La emulación. Perfecto. ¿Ve? Sin ningún problema. Mira, emulamos. Perdón, ahí estamos. Vamos a seguir. Mira, seguimos con el juego. Seguimos con el juego. Y vamos ahora a mostrar. Ya, mira. Incluso tiene grabado las pruebas porque yo por lo menos lo jugué así. Con... A 100 puntos. Lo jugué y queda grabado. Mira. Mira los personajes. Sin ningún problema. Sin ningún detalle técnico. O sea, la emulación es perfecta. Es como tener dos consolas en una en este momento. La Xbox 1 más la Nintendo 64 jugando con el control de Xbox. Y vamos a ver. La de se dan cuenta que es que es perfecto. Se puede jugar sin ningún problema. Y también la Xbox se puede, recuerde, poner... Mira. Vamos a recorrer un poco acá. Mirar. Mira. Alrededor. Sin ningún problema. Lo que hay que hacer es encontrar un globo acá. Es el que está allá arriba. Arriba del castillo. Vamos para allá rápidamente. Como nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas, ya nos sale muy fácil. Ya nos pide el globo y ahora hay que llegar. Se hace un aterrizaje que está por allá. Allá está. ¿Ven? Está allá. Allá, allá, allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo. Vamos a cambiar acá la cámara. Podemos verlo desde arriba. Y vamos llegando. Vamos avanzando. Mirá. Estamos cerca, 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 cerca. Esto somos una máquina acá. Mirá ahí. Mirá ahí. Mirá, lo hice rápido, rápido. A lo mejor no me va a salir perfecto, pero por lo menos vamos a hacerlo más o menos. Mirá. Lo hicimos bastante bien. No tan mal. No tan bien. Lo hicimos perfecto. Hemos tenido 100 puntos nosotros. 92. Por lo tanto, me dio una tensión y fue un poco rápido. Mirá. 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 Ahí se pone la reproducción, mirá. Buenísimo. Estamos viendo la consola de la madre. Número 7. Yo diría que estos son los juegos bellos, irrepetibles, que no hemos visto en ninguna otra consola. Después por ahí, algunas películas, el beso del dragón y qué sé yo, pero ni dragón ni yo y cosas así. Pero este era un juego serio. Cuando tú recorrías y tenías la capacidad de poder volar, caminar con el dragón. O sea, tú controlabas al dragón. Y es realmente espectacular este juego. Es muy, muy bello. Y yo creo que es una franquicia de esas que es muy difícil de encontrar. El juego en su caja, sobre todo las versiones de Sega Saturn también, que es muy, muy difícil. Muy valorada y apetecida en todo el mundo de los videojugadores. La saga del Panzer Drago. A mí me parece que es realmente increíble y ahí podemos ver algunas de las imágenes de Panzer Drago. Te lo dejo un poco con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, volvimos acá al CERN, ya estamos viendo algunas de las imágenes. Se ve, puede ver la jugabilidad y el entorno. Uno podía con el análogo girar alrededor del dragón y poder disparar. Viste, lanzaba fuegos también. Y pistola, con la pistola que va arriba, el piloto es, entre comillas, podemos venir disparándole a todos nuestros enemigos al costado. Es muy interesante este juego. Como también, por ahí salió una franquicia que yo diría que es de los juegos irreverentes. Porque Nintendo tuvo en algún momento una polémica cuando salió una ardilla y que con una sierra eléctrica cortó por mitad una N. Era la N de Nintendo, pero lo cortaba dentro del inicio del juego. Esto, esta compañía, RAR, una compañía inglesa, salvó una nueva versión para la consola de Microsoft. No sé cómo se salió Conker Parkway Day para Nintendo. Como también el de Nintendo, también los de Kong Country, que eran juegos de RAR. Pero de repente Microsoft dijo, ¿cuál es la mejor compañía de Nintendo? Aparte de Nintendo, RAR. Vamos a hablar con su actor, Conker Parkway Day. Traducido al español, es más fuerte de lo que uno podría decir. Porque es un día horrible, podríamos decir. Pero no es un día horrible, es un día de M, como diríamos en Chile. Conker Parkway Day. Conker y un día de M, eso diría Conker. Bueno, yo creo que dentro de las franquicias más irreverentes de la historia de los videojuegos, sin lugar a dudas que es Conker, es aquella donde uno va a todo lo establecido, sobre todo tomando en cuenta que el mundo de los videojuegos siempre estuvo destinado en el comienzo a los niños. Los que realmente, los que a lo mejor estaba destinado el público a ese tipo, a ese tipo de público. Pero cuando salió Conker Parkway Day, que fue el 2001, para Nintendo 64, se convirtió en un éxito rotundo. Porque, por ejemplo, era tan irreverente que la ardilla esta, vomitaba de fuego. Vomitaba y vomitaba bien seguido. Porque estaba un grado alcohólico elevado. No era para niños, que nunca fue para niños. La caja siempre decía que era para adultos. Entonces, decían disparate, de repente, él se quejaba del amor de su novia, y que lo había dejado, y andaba curado en un bar. Y de repente se ve, por ejemplo, en Conker Parkway Day, y a diferencia del Conker de 64, en Xbox, estamos viendo la versión ahora, se podía jugar en línea. Y eso lo hacía espectacular, con escenarios ambientados en Star Wars, en fin. Es realmente increíble el juego. Muy, muy entretenido y probablemente de los juegos más cotizados dentro de la reventa de las cosas antiguas que conocían en los videojuegos. Conker Parkway Day de 64, yo lo he visto muy caro por ahí, una vez lo oí por ahí en una feria, y es carísimo. En general, es un juego muy, muy valorado, y de los mejores que salió para la Xbox también, aparte de 64. Mira, quiero mostrarles también otra cosa. Se llama Kawaii X, que estamos viendo acá en la Xbox 1, donde tenemos acá CPC-1, que es una placa que se usaba para las máquinas arcade, donde tienes, por ejemplo, todos estos juegos. En este caso, son los que instalamos nosotros. Street Fighter Zero, Strider, The King Dragon, The Punisher, The Wonglers, The Un Squadron, The Nemo, Punk, que son juegos arcade que tú echabas, jugabas en fichas, siempre en fichas. Y bueno, por ejemplo, Street Fighter, The Champion War. Bueno, uno puede elegir acá la versión japonesa, qué sé yo. Ahí tiene todo. Es la máquina arcade, en realidad. Exactamente igual. Y mucho más rápido todavía. Y si podés jugar con el control de la Xbox, porque está dentro de la consola Xbox en este momento. Mira, vamos a ver un poquito de volumen ahí. Y ahí está, mira. Street Fighter 2. El sonido característico, mira. Viajamos. Y seguí va. Ahí está, ¿eh? Este juego salió también en una versión, hace poco, para Nintendo Switch también. Hace muy poco salió en una versión de Nintendo Switch, en HD, mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la versión original que pudimos ver en esta consola. El Kawaii, mira. Ganamos rápido ahí, pero bueno. El juego es muy entretenido. Ahí se movió en otras imágenes más también. Ahí, mira. Hayuken. Es que es la famosa palabra que hace este karateka, Ryu. Estamos jugando Ryu contra Ryu acá. Bueno. Ahí podemos ver. Vamos a dejarlo hasta ahí, para no agregarnos tanto. Mira, y metamos acá. RL, Start y Select. Y nos salimos del juego y nos vamos al menú del Evolution X, que es el software que tiene instalada esta consola para poder ejecutar todo este tipo de juegos y aplicaciones. Por ejemplo, también está acá los remuladores. Pero me gusta más ir en el juego, qué sé yo. Y acá tenemos, por ejemplo, también cosas interesantes. Por ejemplo, esto. Creo que lo veamos ahora. Bueno, recuerden. Son en el juego. www.ikike.gmail.com. Chacorreo. Y ustedes pueden escribirnos para poder ganar un juego. Gentilidad sale todo en este. Mira. Killer Instinct 1, Killer Instinct 2. Las máquinas arcade. Que después salió este para Super Nintendo también. Y este salió una conversión que se llama Gold, que es para la Nintendo 64. Bueno, eso son las máquinas arcade convertidas. Tal cual, tal cual, tal cual. Para la consola de Xbox. Yo les digo que la Xbox es maravillosa. Para mí es la mejor consola donde tú puedes ingresar, yo diría, customizar de todo tipo de cosas. Como emuladora, como una consola multiprataforma, etc. Mira. Acá estamos viendo el juego arcade en este mundo. Ni siquiera el juego de la consola. Este se llama 64 Ultra. Ahora, el Killer Instinct 2, mira. Mira, vamos a ver. Ahí está, tal cual como era la máquina arcade. Jacob. Con la misma calidad que lo que vimos en la máquina arcade. La misma. Personaje un poco más grande. Recuerden que la consola de 64 eran los que se eran distintos. Eran más, con colores mucho más, más vivos como tempera, más o menos. Algo parecido. Bien, ahora vamos a ver los diferentes modelos que salieron de la Xbox clásica. Hubo varios modelos. Yo diría que a lo mejor es probablemente la consola que más modelos ha tenido en la historia de los intervinientes. Vamos a hacer todas las imágenes ahora. Ahí tenemos al modelo clásico, que es la Xbox 1 de color negro, con el borde de los control verde. Y ese logo, el logo muy muy verde encima también, que es muy muy bello. Formando una X en la parte superior. Que es la consola clásica que tenemos acá en este momento en el set. Microsoft, que es una muy buena compañía vendedora, siempre sacaba versiones distintas para conmemorar un lanzamiento de un juego. Para conmemorar, qué sé yo, la venta de tantos millones de otros juegos. Y así. Pero generalmente lo hacía para lanzar un juego. Salieron algunas versiones también de transparente, tipo blanca. Otras verdes, claras, como la que tenemos a continuación ahí. Y tenemos una de 64 que es así. Aquí es transparente verde. Así como así. Pero en Xbox es difícil encontrar este nuevo modelo. Uno por ahí las vio en alguna tienda, pero no nos fue tan común verlas dentro de las tiendas. Recuerden que en Chile las compañías no son muy arriesgadas. Hay que traer las consolas en su versión original solamente. Y el coleccionista no es tan tan numeroso en Chile como lo hace en Estados Unidos y Japón. Porque en cuanto a todas estas personas que a veces tú vas a ver en la red, por ahí, el look. Gente que tiene 10 o 15 consolas del mismo modelo. O sea, de la misma consola, varios modelos distintos, con colores. Ahí está en color. Recién vimos al verde, las paredes en blanco también. También muy, muy bello. Donde se pueden ver algunos componentes. Como por ejemplo, el monitor de control. Donde está la placa de la consola. Y los bordes laterales, donde están los ventiladores, etc. Esta consola se bien se calentaba. Tenía muy poco ruido. Tenía unas consolas por lo menos bulla de las consolas de marcos. Por lo menos, la que en el presente tenía muchísimas ruidas. Quiero que veamos ahora más adelante, mirá, si adelantamos un poquito. Para ver otros modelos de la edición S. S-19 de un efecto particular. Tenía un color verde-neón. Muy, muy bonito. Si adelantamos otro poco más también, vamos a ver otros modelos. Mirá, está el modelo Hulk. Está el modelo color gris. Transparente igual también. Muy, muy bello. Y ahí vamos a seguir viendo otro poquito más. Así adelantamos, mirá. El modelo blanco también. Hay un modelo por ahí también, Halo. El Molder, que también salió muy, muy bello. Este es el Panzer Dragon, mirá. El modelo Panzer Dragon Horta, que recién jugó el dragón, también. Un modelo bien, bien espectacular, con un diseño elástico y muy artístico. Modelo también blue, transparente. Y así sucesivamente. En general, la Xbox, mirá. Está el modelo Tony Hawk, Android, que es el famoso juego de skateboards. Bueno, yo diría que en una consola realmente increíble, esto merecen mucho más. La Xbox y la Super Nintendo, que hablamos la semana pasada con nuestro amigo Lido. Que hablamos también de las consolas PlayStation 1. En fin. Cada programa puede ser una mínima de 0,001% de lo que da esta consola. Así que va a ser un programa Lido que va a ser prolongable. Esto va a ser prolongable. Vamos a poder verlo más adelante también. Un poco más avanzado de esta tecnología. De los juegos que han salido para esta consola. Bueno amigos, recuerden. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Y que tengan una excelente fiesta patria. Nos vemos hasta un próximo Sol en el Fuego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.